¿Qué tal gente? Mi nombre es Michael Fatus y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Para el día de hoy les traigo el review o una reseña acerca de un par muy muy especial, ya que la primera vez que se hizo mención sobre este par, todos dijeron que era más de lo mismo. Sin embargo, hoy que lo tengo en mano, puedo decir que es un par muy muy chévere. Les hablo de la colaboración entre Nike Brand y el diseñador Virgil Abloh. Este modelo es la Nike Dunk por Off-White en el lote número 14. Como podemos ver, empezando desde la caja, podemos notar que es una caja totalmente distinta a todas las típicas cajas de las Dunk. Desde el color, que es un color marrón, y en la parte superior, el swatch que parece pintado a mano. También tenemos esta especie de agujeros, presentes tanto en la tapa como en los laterales. Como podemos ver, en una parte tenemos 50 números, y esto se debe porque se hicieron 50 lotes de este modelo. En esta versión tenemos tachado el número 14, es decir, este lote es el número 14. Cuando destapamos, nos encontramos con un papel amarillo, printeado con Off-White, y cuando terminamos de esta parte, nos encontramos a esta belleza. Como les conté al inicio, este par se parece mucho, mucho a sus antecesores, que son en el color rojo, verde y las que se parecen a las Michigan. Sin embargo, en esta edición, Virgil nos trató de expresar todo lo que significa la marca Off-White en este modelo. ¿Cómo así? Como les conté, son 50 lotes, 50 números. Desde el número 1, que es un par de un color muy blanco, hasta el número 50, que es un color totalmente negro, hay 48 lotes que se parecen mucho. Estos 48 lotes o 48 números, tratan de expresar la combinación o la derivación entre el color blanco y negro. Es un tono gris, que viene a ser Off-White, traducido al español. A diferencia de las otras Dank por Off-White, esta de acá presenta un material un poco más premium, empezando desde el cuero, que es un poco más gruesito, y tiene la combinación o la presencia de la gamusa, en casi todo el cuerpo de la zapatilla. Algo que me pareció muy chévere de este par, es de que, a pesar de tener todo el cuerpo, una especie de coloración grisácea o apagada, estos detalles mínimos del Overlace y el Zip Tie, incluso la lengüeta, hacen de que el par cobre mucha vida, ya que estos colores cálidos hacen un contraste muy chévere y encienden el par. Y es que toda esta edición fue pensada para lanzarse a los inicios de agosto, es decir, cuando empezaba el verano en Estados Unidos. Era una especie de bienvenida hacia el verano, por eso lo llamaron el Dear Summer. Esta coloración gris está presente en los 48 lotes, lo único que cambia es algo muy mínimo, sin embargo, hace una gran diferencia. Lo que cambia en cada lote vienen a ser los Overlaces, que están presentes en esto de acá, que es lo que más se nota o más resalta. También varía el Zip Tie, que es el típico de Off-White, y también cambia la lengüeta. Si miramos la parte posterior del Mid-Sol, vemos una especie de plataforma, que nos indica el 14 y el número 50, es decir, este es el lote 14 de los 50 lotes hechos. También tenemos la parte típica de Off-White, con todo el branding. Algo chévere de este par, fue que su lanzamiento no fue tan normal como los otros lanzamientos. En esta ocasión, todos los usuarios que tenían el sneaker app, fueron seleccionados, para poder tener la oportunidad, o el acceso exclusivo, de poder comprar este par. Sin embargo, en esta ocasión, ellos no tenían que ingresar a participar, sino la misma aplicación lo seleccionaba a ellos. Y lo más chévere de esto, es que no sabías qué parte iba a tocar, ya que los ganadores recibían una especie de Mystery Box, y solo sabían el par que les tocaba cuando recién abrían la caja. Cabe recalcar que estos pares no salieron a nivel mundial. Salieron unos lotes exclusivos para América, otros lotes exclusivos para Europa, y finalmente unos lotes exclusivos para Asia. Cada uno fue más limitado que el otro. De todos los 50 lotes, el número 1 y el número 50 son los más limitados de todos. Sin embargo, a opinión personal, no me gustan tanto. El costo retail de esta zapatilla fue de 180 dólares. Actualmente, el precio de reventa bordea los 500 dólares. Y es que a pesar de haber 50 números que parecen casi todos iguales, cada lote fue muy limitado. Por último, si quieres... Y por último, si quieres ir por este par, te recomiendo ir por tu talla de siempre, ya que este modelo en sí es TTS, es decir, es True to Size, talla de siempre. Y antes de ver qué tal se ven on-fit, no olvides de seguirme en mi Instagram, te lo dejo aquí. Y no olvides de suscribirte al canal, ya que trataré de subir constantemente videos como este. y le quiero dar un agradecimiento especial a Yohi que nos prestó este par y ella será quien se pruebe y los model. Gracias. Chau. Ustedes no le han... Nadie se le va a pasar por... ¡Suscríbete al canal!